Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Una nueva edición de la Expo Educativa y la UNTDF presente Sí, así es. El 7 y el 8, o sea el miércoles y el jueves a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Chaganes diversas instituciones educativas de la provincia van a estar exponiendo su oferta académica y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego como una de las invitadas también. Así que vamos a tener un stand para la UNI donde vamos a estar asesorando a los estudiantes y a los interesados que comparezcan al evento sobre los tres tipos de oferta que ofrecemos mayoritariamente, cursos de pregrado, de grado y especializaciones. ¿Alguna invitación en particular para la comunidad universitaria a acompañar? Sí, todos los docentes de todos los institutos, bien como los no docentes de diversas áreas que quieran contribuir y garantizar la participación de la universidad mañana y pasado son bienvenidos. Que nos escriban a Bienestar Universitario manifestando su voluntad de participar y así coordinamos los horarios. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.